¿Qué es el autoarchivo? Es una de las principales modalidades de la iniciativa del acceso abierto y es un procedimiento fundamental en la estructura de la plataforma de repositorio. El autoarchivo consiste en una serie de pasos donde la comunidad universitaria puede cargar sus trabajos al sitio para que luego los administradores completen su catalogación y los pongan a disposición del público. ¿Por qué es importante el autoarchivo? En lo personal, genera mayor accesibilidad y disponibilidad del trabajo. Al formar parte de una misma base de datos, hay una mayor visibilidad en la comunidad científica y mejor estabilidad, en tanto que el repositorio cuenta con una URL única que identifica la producción, evitando que se pierda con eventuales cambios de ubicación y nombres de los archivos. Diseminación inmediata. Los trabajos pueden estar en repositorios incluso antes de ser publicados, por lo que la reacción de la comunidad científica ocurrirá en un plazo breve de tiempo. Incrementa la citación. Facilita la lucha contra el fraude y mejora la calidad de datos. Fortalece las políticas de acceso abierto al cumplir con la ley número 26.899. Además, al publicar en el repositorio, colaboramos en hacer visible la producción científica de nuestra universidad. Necesitamos de la colaboración de todos los investigadores de la UNLP para fortalecer el sistema de comunicación pública de la ciencia en Argentina, que comparta el conocimiento científico como un bien público. ¡Gracias!